Mi nombre es Carlos Rodrigo Ticona Condori y el día de hoy voy a hablar sobre la importancia de la oratoria. Bien, la oratoria es el arte de la palabra, principalmente, donde nosotros llegamos a sacar lo que estamos pensando. Llegamos a explicar a una multitud o a un auditorio o en el lugar donde estemos exponiendo o explicando algunas palabras. Tiendo a explicar también que no siempre va a ser explicar, exponer, sino a, no sé, contar un cuento o tal vez anécdotas, inspirar tal vez. En lo cual, para esto, el orador tiene que tener en cuenta y en conocimiento el tema que va a dar a conocer a su público. También tiene que tener en cuenta y usar todo todo lo que está a su alcance, sea los gestos, también las, no sé, guiños o tal vez llamadas de atención, hacer preguntas para que así la persona o el oyente pueda estar en conocimiento y atendernos mejor. También el orador debe tener en cuenta que todos, bueno, todas las personas que están ahí tienen que estar en, como lo podría decir, en total silencio, más que todo, ¿no? Pasando a otro punto, en estos tiempos la oratoria se ha convertido en parte de nuestro diario vivir. ¿Y por qué lo digo esto? Porque para, digamos, en los colegios, voy a empezar por ahí, en los colegios en el momento de exponer, pues cada uno expone, ¿no? Expone. Y el que está exponiendo tiene que dar a entender tanto al profesor como a sus compañeros lo que está exponiendo. Tiene que dar a conocer principalmente su tema, ¿no? Así tenga a sus compañeros al lado, cada uno tiene sus temas y también en estos días la exposición para ellos y yo me incluyo eso en las mis exposiciones de mí eran de estar tímido, ¿no? De no poder hablar, de trabarme porque en esto yo tenía que estar memorizándome cada una de las palabras que yo tendría que decir ese momento, ¿no? Entonces, para ese entonces teníamos que estar, bueno, dar a conocer nuestro tema, así. También tanto en las, bueno, en el colegio se pasa ya a las universidades y en las universidades igual hay que saberse desenvolver, eso nos decían siempre en el colegio. Y ahora en acá tenemos que dar a entender todo lo que estamos explicando, como ya bien lo dije, y pues estar bien preparados y pues unas consecuencias de no saber exponer, digamos, en el colegio, pues en la universidad ya lo llegamos a saber, ¿no? Cuando no puedes ni hablar, te quedas quieto, te quedas así en sí, en blanco y te llegas, te llevas, te dejas llevar por las miradas de las personas y que porque ellos te están viendo, entonces tú ya no puedes hablar nada. Entonces podría decir que la importancia del oratorio de hoy en día es muy importante, así poder, como yo también ya dije en un principio, dar a conocer tus conocimientos, el tema que estás dando, exponiendo, explicando a esa persona, ¿sí? Entonces yo, esta, hasta aquí yo, y gracias. Buenas tardes, licenciada, yo soy Aline Isabel Carichuy y voy a comenzar definiendo qué es la oratoria. La oratoria no es todo el arte de hablar, sino también el arte de pensar, es saber expresar de forma correcta aquellos conocimientos que se adquieren o se estudian sobre un tema, es compartir un arte, el arte de hablar en público, ofreciendo sus ideas acomodadas a un grupo de personas que las escucha y quiere escucharlas. La oratoria es una herramienta para el éxito, ¿por qué? Porque una persona que sabe hablar, sabe qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Si no nos sabemos comunicar, difícilmente sabemos obtener los lugares que deseamos, pero no sabemos comunicarlos. Algunas de las formas en las que la oratoria está presente son el discurso. ¿Qué es un discurso? Es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa y es razonar lo que tienes en tu mente y compartirlo con otras personas. La conferencia es una plática entre dos o más personas sobre algún punto doctrinal. Es más común en colegios y universidades. El sermón es un discurso cristiano que predica un sacerdote ante los fieles. Lo que tienen en común estas formas es que en todas debemos de hablar en público y en ellas debemos persuadir y convencer al público con un discurso o una conferencia. Características de un buen orador. Algunas de las características que tiene un buen orador son informar. Informar bien y presentar de forma completa y precisa tu tema, perfeccionándolo, argumentando sólidamente. En sí es argumentar y defender tu discurso con razones verdaderas y firmes. Hacer presente las fuentes que se utiliza. Mostrar los elementos y o fuentes de información que fueron parte de tu investigación y estudio sobre el tema. También podemos reconocer a un mal orador. Algunas de las características son que miente. Sus discursos están llenos de mentiras y falsificaciones. Manipula. Manipula a través del discurso con material falso. Eso sería todo. Paso la palabra a mi compañero. Mi nombre es Wilmer Osco Vera. Voy a exponer el subtítulo que lleva como nombre Método para elaborar la sustancia del discurso. Haces referencia este subtítulo a lo que es la retórica en una disciplina que proporciona herramientas y técnicas para expresarnos de manera eficaz y eficiente, de modo que tanto el lenguaje como el discurso puedan deleitar, persuadir o conmover. Esta nace en la antigua Grecia, gracias al filósofo Aristóteles, que es el padre de la retórica. Justamente su obra se llama Retórica Aristóteles. Entonces él nos indica cuáles son las bases para elaborar y comunicar correctamente un discurso. Y bueno, él nos indica que hay cinco elementos que son importantes. Para poder construir un discurso, puede ser oral o puede ser escrito, de manera que sea elocuente, bella y sobre todo con carácter persuasivo hacia un tribunal. Como primer punto tenemos lo que es la invención, que consiste en saber qué decir. Para ello es importante aprender a construir argumentos fuertes y contundentes que sean adecuados a nuestra intención comunicativa. Porque vamos a estar enfrente de un tribunal de personas, entonces tenemos que tener control del tema, tenemos que tener prácticamente dominación de lo que es el tema a exponer. Como segundo punto se tiene la disposición que consiste en el orden del discurso. Aquí se debe desplegar lo que son las estrategias textuales de organización, con el fin de dar mayor expresividad y fuerza a lo que vamos a decir. En este punto es de vital importancia tener la captación del interesado, en este caso del público. Se puede obtener esta atención del público si se empieza tal vez con una anécdota, una vivencia tal vez de la persona, obviamente es de frente al tema. Es prácticamente para captar la atención del público y bueno, que prácticamente sigan el hilo del tema que se está realizando. Como tercer punto se tiene el estilo. En este punto se indica cómo estructurar el discurso textual o de fondo. ¿A qué me refiero textual o de fondo? Textual es la manera en que nosotros estamos colocando el tema por decir en una diapositiva de qué manera lo estamos expresando en una pantalla y bueno, en este caso las ayudas memoria son las diapositivas como tal que pueden ser títulos que engloban prácticamente ideas o imágenes que nos hacen recuerdo prácticamente para poder exponer el tema como tal. Hay que tomar en cuenta en este punto del estilo la corrección gramatical, el nivel de comprensión y el empleo de figuras retóricas. ¿Por qué es necesario no colocar tanta lectura en lo que son las diapositivas y colocar como bien indicaba ideas principales que nos puedan ayudar para la exposición? Como cuarto punto se tiene la memoria que es de vital importancia porque si bien las diapositivas como en el tercer punto indicamos vamos a ver figuras o títulos principales, ya nos va ya nos va a ayudar eso, obviamente con la memoria que tengamos, obviamente como días anteriores estudiando lo que es el tema, ya se nos va a venir a la memoria lo que es la idea gracias a esos títulos o figuras o imágenes. Entonces es de vital importancia estar bien preparados para tener dominación del tema ante el público y que no sea lo que algunos estudiantes hacen, lo que es leer nada más el título y estar leyendo todo el transcurso de la exposición. Entonces en cierto punto eso se vuelve aburrido y prácticamente pesado para el público y entonces es prácticamente como una falta de respeto porque ellos mismos se dan cuenta, el mismo público se da cuenta y prácticamente se abusa y pierden prácticamente la importancia al tema que se está realizando. Como quinto punto tenemos la acción que consiste en saber exponer las ideas de nuestro discurso y entran en juego la intonación, las pausas, los gestos y la apariencia. Bueno la idea es deleitar como bien indicamos al principio, deleitar, persuadir y conmover. Esto de la sentonación, las pausas, los gestos y la apariencia es importante que lo va a desarrollar mi compañero pero como un aconsejo es estar sueltos, no tan rígidos al momento de exponer porque eso se ve mal o se ve de manera no es adecuada al momento de exponer, no lo ven las personas bien esa parte y bueno dar las pausas, los gestos tal vez con las manos. Algunas personas, bueno como mi persona les ayuda, me ayudan digamos a exponerme, a expresarme con las personas con mis manos ¿no? O hay otras personas que caminan en medio de discurso, a exponerme de exposición, entonces son no hábitos sino son tips tal vez para desarrollar bien una exposición ante un público, más que todo si el público es serio ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta eso, ¿sí? Soy Esteban Quispachurata, después de que tenemos un esquema ya para nuestro discurso, puede ser presentación, lo que sea, ¿a qué será la elocución con el estilo? Va a lo siguiente, tenemos nuestro discurso y nosotros en nuestro discurso tenemos que poner vocablos y estos son pensamientos y criterios para llegar con un mejor estilo como orador. ¿Y qué va con el estilo como orador? Porque va ahí, ¿cómo tienes que elevar la voz? ¿Cómo tienes que manejar la voz? ¿Cómo tienes que manejar tus movimientos? ¿Cómo tienes que, que si tienes que mirar en algún momento a algunas personas, hacer ejemplos, a tal vez mirar arriba, eh, eh, parar, gritar, eh, motivar? Por ejemplo, yo puedo decir, ¡tenemos que lograrlo! Suena revolucionario, sí, pero eso en un momento al espectador, a quienes están participando, les llega a motivar. Y entonces, por ejemplo, usa tu fuerza, ¿eh? La suma de muchas fuerzas es el éxito. Ah, bueno, son ejemplos, ¿no? Porque ahorita, mira, yo ahorita igual estoy desenvolviéndome normal, tranquilo, y así es, un orador debe de ser así. Porque, imaginen, yo, eh, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre este tema. Bueno, pues suena patético, ¿no? A mí en lo particular no me gustaría que me hablen así. Si yo estoy yendo a participar de un curso, estoy participando de algún seminario, quiero que me hablen bien, ¿no? Quiero que me, no solo me hablen bien, sino que me motiven, hagan que me guste, porque por algo es un seminario. Bueno, ¿qué más? Se puede decir que la voz, la voz, por ejemplo, el tono de la voz es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Tienes que dominar. Por ejemplo, si en este momento yo te digo, mira, tengo esta idea. Oh, no, mejor esto o no. O puede ser esto, o esto que no, o esto que sí. Y entonces, ahí va, digamos, tienes que saber dominar. Si yo te digo, eh, ¿por qué somos así de flojos? ¿Por qué? ¿Y por qué no podemos ser exitosos? Y entonces, ahí yo más o menos voy dominando la voz. O decir, eh, yo recuerdo de los pingüinos, por ejemplo, el ejemplo que dice que, bueno, gorditos pero bonitos. O puedes disimular la voz de esto. Bueno, es la manera, ¿no? O sea, podemos, podemos dominar la voz. Por ejemplo, podemos subir la voz tomando el aire. Buenos días, compañeros y compañeras. Ya me suena más político. O puedo sonar romántico. ¿Qué tal una escena romántica? ¿Eh? Bueno, ya el estilo. Ese es un estilo. Posterioran van las acciones. Y ya, pues, de manera conjunta ya lo he estado haciendo. ¿Por qué? Porque he estado moviéndome, he estado haciendo movimientos así. Y eso es lo que tiene que tener un orador. Tampoco muy, muy bruscos. Hay que ser muy cuidadosos. En la cámara puede ser que se vea brusco, ¿no? La cosa y todo. Pero, ya, por ejemplo, las conferencias TED, que me gustan a mí, ahí va, digamos, oradores que, sí, algunos que otros lo hacen excelente, ¿no? Algunos que otros que lo hacen mal. Bueno, pero en lo general, yo puedo decir que tenemos que saber dominar nuestras manos en algún momento cuando estamos queriendo decir montañas, así como poesía, más o menos. Tenemos que saber dirigir la mirada. Tenemos que saber mover los pies en algún momento para que no se sienta que estamos mostrando inseguridad. Tenemos que mostrar seguridad total como oradores. Entonces, con todo eso, hay algo. Algo bien importante. Y ese algo importante en todo esto es mostrar tu naturaleza. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Verónica Denis Gutiérrez Argote. Soy el grupo número 6. Voy a hablar un poco del miedo oratorio. Se puede afirmar que el ser humano es el único ser viviente que puede adquirir esta gran capacidad. Es uno de los dones más extraordinarios que posee, ya que le permite manifestar la prodigiosa riqueza de su alma y establecer una relación con sus semejantes. El gran enemigo del orador es el miedo. Este paraliza la lengua, seca la garganta, seca la boca, produce transpiración. También puede engrandecer movimientos torpes en las manos, en las piernas. Hasta nos puede llegar a poner en blanco la mente. En primer lugar, el miedo es un fenómeno común en casi todos los oradores, incluso en los más famosos. Lo mismo sucede con los artistas en el escenario. En segundo lugar, si el miedo no es morboso ni obsesivo, desaparece en la medida de que uno comienza a hablar. Aristedes Briand, el famoso parlamentario francés, reconocía que jamás pudo abordar un público sin un verdadero malestar físico. Boca seca, garganta seca, manos cerradas. Pero confesaba que este estado duraba más o menos el mismo tiempo que el exordio. Voy a hablarles un poco de los consejos para tener éxito en la laboratoria. La respiración diafragmática. La respiración es el fundamento de la voz. Es la materia prima que construimos. Gracias a esa construimos las palabras. El uso adecuado de la respiración nos da tonos completos, profundos, redondeados, tonos atractivos, chillones, ásperos, tonos que nos agradan, tonos que nos dejan escuchar fácilmente. Si la respiración correcta tiene tanta importancia, debemos buscar enseguida qué es y cómo se practica. También está bajar los hombros. Esto consiste en ponerse de pie, no subiendo los hombros, sino elevando el pecho en su posición natural. Hagamos reposar todo nuestro peso sobre los pies. Apoyemos una mano en nuestra cabeza. Tratemos ahora de apartar la mano del pelo sin levantar los pies. Hagámoslo con los músculos del brazo. También está la relajación. El reposo es el fundamento de una buena voz. ¿Cómo hacer para lograr esto? Primero aprendamos a relajar el cuerpo. Nuestro organismo fluye sobre las cuerdas vocales. Relajar la garganta. El esfuerzo y la atención malogran la voz y la transforman en algo desagradable. Pero ¿desde dónde se realiza su fatal labor esta tensión? ¿Desde qué parte del cuerpo? También está la dominación de la respiración. El dominado de la respiración, perdón. También está el manejar la lengua. Relajar la mandíbula. La resonancia. La resonancia nasal. Eso sería mi parte. Gracias. Lisandra Choque Condori. Las partes del discurso se dividen en tres. Principio, centro y fin. El principio se compone por dos partes importantes denominadas exordio y proposición. Exordio es, bueno, se trata de preparar anímicamente a los oyentes, disponerlos para escuchar con atención, docilidad y benevolencia. Y la proposición se trata de dar a conocer el propósito, el objetivo del discurso. El centro se divide en confirmación y refutación. En la confirmación argumentamos y desglosamos el objetivo del discurso. Y en la refutación tomamos en cuenta o consideramos las objeciones que se podrían hacer a nuestro discurso. Y el fin. El fin se dice que es importante porque es algo que se lleva los, al final los oyentes, no es algo que queda en los oyentes. Entonces el fin se divide en resumen y peroración. El resumen básicamente damos una conclusión de los argumentos de nuestro objetivo, del discurso. Y en la peroración movemos y exaltamos los sentimientos y afectos del público. Es decir, podemos terminar con una cita poética, con una, tal vez con, terminar con algo humorístico y, o tal vez con una terminación bíblica. Bueno, esas son las recomendaciones que nos dan el texto. Axiomas para un buen discurso. Para empezar, un orador yo creo que debería estar tranquilo, ¿no? Principalmente. Así se pueda desenvolver fluidamente con las personas que él trata de dar su mensaje, en el que él trata de explicar su tema en específico. No siempre debería estar, o sea, muy quieto o tal vez sentado, no sé, o sea, sin ningún movimiento. Porque yo creo que eso le quita algo a su, a su exposición, ¿no? De, yo siento que sin sus gestos, sin estar moviéndose, pues, pierde también vida. Bueno, para mí. Siempre hay que tener en cuenta que un orador tiene que estar, sí, tranquilo. Tiene que estar con la mente abierta. Tus discursos no siempre también tienen que ser solo a lo leído o de memoria, ¿no? Porque cuando dices algo de memoria hay algo que siempre se, que te se traba y que ya te pierdes, tu mente está en blanco y ya, ya no sabes qué decir. En tanto, si tú lo dices, las palabras desde el fondo de ti, que expresas ese tema con tus propias palabras ya va más fluidamente y ya, ya sabes qué decir, ¿no? Obviamente va a haber en algunas partes que te vas a trabar y que vas a tener que salir de esa porque ya vas a estar, si no sé, de que es siempre común en el caso de mi persona. Un discurso no siempre tiene que ser hablar, 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 ¿no? Bueno, siempre tiene que tener su forma, bueno, lo podría decir, esa forma dinámica, eso, dinámica. En lo cual él puede estar haciendo algunas cosas, decir por sí mismo, digamos, una anécdota y que le haya pasado algo gracioso y ya que se ríe al público o simplemente algo planeado de él para hacer reír al público. También estar presente, tiene que estar presente, que tiene que preguntar al público también para así el público por ahí nomás, el orador los está haciendo dormir o algo así y así al público tenerlos despierto. Y así con alguna pregunta o con algunos chasquidos, pues ya, en sí, con un chasquido ya capta la atención de sus oyentes. Entonces, más que todo, no es hablar, 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 como dije, es también la dinámica, la forma de preguntar y que nunca se esté trabando tan bien con mi persona, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Estructura de la presentación oral Organización y estructuración La planificación Es de total importancia. ¿Por qué? Porque influye en el resultado final de la presentación y un éxito o fracaso de la misma. Podemos imaginarnos la construcción de un edificio sin una serie de planos detallados. Antes de empezar a construir se necesita una gran información. Lo mismo sucede con las presentaciones. Podemos identificar cuando existe ausencia de preparación y planificación. Es prácticamente imposible llevar a cabo ningún tipo de trabajo de forma eficaz sin una minuciosa preparación. Una presentación es una experiencia que puede ser única y repetible. A veces la primera y última oportunidad que se da para vender una idea, un producto, un proyecto, etc. Y por lo tanto requiere de toda nuestra atención, la planificación y preparación de todos y cada uno de estos elementos que lo componen. Para proporcionar la base de una presentación, tenemos estas siete preguntas claves. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Objetivos. Nuestra presentación tiene que tener objetivos o objetivo claro. Algunas pueden ser informar o instruir, persuadir o vender, hacer recomendaciones y conseguir aprobación, suscitar interés y valor, declarar, clarificar, generar y explotar ideas, entretener, dinamizar y mover a la acción. ¿Por qué? ¿Para qué? Algunas de las preguntas que debemos hacernos para establecer su objetivo claro son En una primera etapa, ¿qué quiero conseguir? ¿Quiero informar o reformar? ¿Cuáles son mis objetivos principales? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Qué reacción espero provocar en mi audiencia? ¿Cómo sabré si he conseguido mis objetivos? ¿Qué decisiones espero de la audiencia? En una segunda etapa, ¿son mis objetivos realistas? ¿Son mis objetivos mediables? ¿Por qué he incluido cada uno de estos puntos? Esas son algunas de las preguntas claves que debemos hacernos para nuestra presentación y dejar los objetivos claros. El título. El título es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es el primer impacto que recibe el público. Debe ser atractivo y al mismo tiempo un reflejo del tema planteado. Y de alguna manera definir al tema, pero sin ser demasiado largo. El párrafo. En una idea principal debemos resumir lo más importante del tema. Es la idea de la que se depende. La idea secundaria. Debe ser la justificación y apoyo de la idea principal. Criterios de ordenación de las ideas. Deductivo. La idea se organiza siguiendo una secuencia lógica que un tema contiene otro. Temporal. Las ideas siguen una secuencia en el tiempo. Es decir, el orden cronológico en la que se desarrollaron. Proyección de las ideas. Es la parte más fundamental de una presentación. ¿Por qué? Pasamos del escrito al oral. Para ello consideramos las ideas particulares de cada párrafo y en lo posible trataremos de plantearlas en una sola palabra. De este modo sabremos con precisión el contenido de cada párrafo del texto y cómo se articulan para dar forma al discurso oral una vez que se identifican sus componentes. Se adecúan a este contenido a la audiencia y al tipo de presentación que tendremos. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias.